Hola a todos, os estaréis preguntando qué hago sacando hoy un nuevo podcast, episodio, en realidad no es ningún episodio. Para los que no me hayáis leído en mis redes sociales, simplemente lo que vengo a anunciar es que la segunda temporada ya la hemos dado por concluida y lo que va a pasar a partir de ahora y hasta que empecemos el próximo 6 de septiembre con la tercera temporada va a ser lo siguiente. Cada viernes se va a publicar un episodio exclusivo al que tendréis acceso todos los miembros de iVoox+, mis mecenas de iVoox, los miembros que os hayáis unido a YouTube y los miembros de Patreon de todos los niveles de mi Patreon vais a tener acceso a estos episodios que van a salir cada viernes, ¿vale? Va a haber uno cada semana hasta el 30 de agosto. Además, todos los miembros de Patreon que estén en el nivel estándar, es decir, en el nivel medio, vais a tener dos episodios más que los publicaré el 15 y el 31 de agosto. A estos episodios también tendrán acceso los miembros premium de mi Patreon. Y los miembros premium de mi Patreon tendrán acceso a todos los exclusivos, a estos dos especiales y tres más que voy a sacar el 2 de agosto, el 20 de agosto y el 2 de septiembre. Por lo tanto, este es un calendario de los próximos episodios que vais a poder escuchar. Lo digo porque es que muchas veces luego en Spotify me decís que solo saco exclusivos, que no publico nada, pero quiero que tengáis muy claro que la segunda temporada ya ha terminado. Este es el calendario que os dejaré en la descripción para que tengáis claras las fechas en las que se va a publicar cada episodio, quién tendrá acceso a qué. Y la tercera temporada empezará el 6 de septiembre. Cambiamos, dejamos de publicar los lunes y ahora pasamos a los viernes. Todos estos episodios los vais a tener tan solo en formato audio, ¿vale? Porque el vídeo me quita mucho tiempo y como son episodios para el verano, pues los vamos a dejar solo con el audio. Y aprovecho, como ya os dije en mis redes sociales, para desearos a todos un feliz verano, que espero que lo paséis fenomenal, que os deis todos los baños que podáis por mí y que espero volver mucho más recuperada para después de las vacaciones. Os mando un fuerte abrazo y un beso muy grande. ¡Gracias!